Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Vamos ahorita a hacer el servicio social, vamos a ir al orfanato a dejar algunas pequeñas cosas Para los pequeños y pues vamos a ver que ellos gigantes Pues más que nada pues vamos a representación de la señora Gloria Y ya viene el club soñes atrevidos de F Ay gritos chula Y bueno pues a ver como nos va más adelante Con los niños vamos a ir subiendo poco a poco los videos para que Gloria se sienta orgullosa de nosotros Bueno como pueden ver la conversación de Gloria no está inactiva Sí somos nosotros porque vamos en la presentación de ella Y les quiero decirte Gloria que te vamos a apoyar Y no vamos a dejar que nadie lo creen contigo No creen contigo ni con nada Aquí estamos todos los glorianos para apoyar a su voz ¡Arriba Gloria! ¡Arriba! 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 Nosotros somos este fan de Gloria Trevi ¿Conocen a Gloria Trevi? ¡Sí! ¿Les gusta cómo cantar? ¡Sí! ¿Quién dijo que no? A veces dijo que no ¡Ay! 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 Pero nosotros somos este fan Y venimos a verlos Venimos con ustedes En representación de ella Y ya pues no fue porque estábamos trabajando Pero venimos en representación de ella Para ver que ustedes estén Buscamos nuestras sustancias Que sí se la saben ¡Sí se la saben! ¿Sí o no? ¿No? ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a conocer Y hoy vamos a ponernos a bailar ¿Sí o no? ¿Sí quieren bailar o no? ¡Sí! Bueno Vamos a hacer muchos conjuntos Vamos a hacer muchos premios Y sobre todo vamos a hacer más amigos todos ¿Vale? Entonces Este... Yo me llamo Ángel ¿Y cómo me llamo? Ángel Bueno Ella se llama Alejandra Bueno Es muy bien Alejandra 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 ¿Yo me llamo Alejandra? ¿Ya lo manejaron? ¿Y pues? ¿A ver qué chicas? ¡Ajá! A ver la neta ¿Ya me llamo? Yo me llamo Daniel Y me dicen que me llame Daniel ¡Ajá! 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 Yo me llamo Daniel Y me gusta que no llame ¡Ajá! 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 ¡Muchas cosas! 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 ¿Ustedes se quieren parar a bailar con nosotros o los sacamos a bailar ustedes también tienen que bailar? Porque si no baila, no hay premio. ¿Y ustedes van a decir quién hace el mejor show? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué va a ser de progresa sorpresa? ¿Va? ¿Va a ser sorpresa? ¿Va a ser sorpresa? ¿Sí? ¿Tú vas a tener control? ¿Tú vas a bailar conmigo más? ¿Tú vas a bailar conmigo más? ¿Tú vas a bailar conmigo también? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ya quiso bailar! ¡Bravo! ¿Vamos a bailar? ¿Tú bailar? ¿Tú bailar? ¿Tú bailar? ¿Tú bailar? ¡Vale! ¡Báilame! ¡Tú bailar! Ya ves no fuiste para mí Ya ves no fuiste para mí ¡Es coro! ¡Es coro! Tal vez fue lo mejor Yo no tenía la posición ¡Uhhh! ¡Eso peda! Quería libre para Marte ¡Ese quería libre para Marte! ¡Pero no! ¡Eso quería libre para Marte! ¡Eso! A ver, va a pasar ¡Esa! 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 ¡Vamos a todos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!